Todos los amigos, vecinos, amigos, parientes, padrinos, todos los amigos, colegas de la música, claro que sí, los amigos, duendes, lugo, claro que sí, esta es nuestra música, claro que sí, por ahí una disculpa, falta el guitarrista, nos faltó el guitarrista, no estaba dentro de un viaje imprevisto, le surgió por ahí, pero vamos a echarle ganas, claro que sí, a echarle, a sacar esta bonita fiesta acompañando a la familia Hurtado, claro que sí. Yo tengo un amigo que le gusta en el popo hocha, que ese camarada no le gusta trabajar, todas las semanas se la pasa pa' changuiando, Todas las semanas se la pasa a chicalar, de lunes a martes se la pasa en la jardina, de coles y jueves se la pasa en el billar, y al fin de semana se le busca de algún baile, a ver a las chicas y también a pa' changuiar. Popo hocha, popo hocha, popo hocha, popo hocha, popo hocha, mira, mira nomás, popo hocha, ahí tengo donde tú estás. Yo tengo un amigo que le gusta en el popo hocha, que ese camarada no le gusta trabajar, todas las semanas se la pasa en las brisas, todas las semanas se la pasa a chicalar, de lunes a martes se la pasa en la jardina, de coles y jueves se la pasa en el billar, y al fin de semana se le busca de algún baile, a ver a las chicas y también a cogitar. Popo hocha, popo hocha, popo hocha, popo hocha, mira, mira nomás, popo hocha, ahí te va a contestar. Popo hocha, popo hocha, popo hocha, popo hocha, mucha Nomás, popo hocha,kurate a las chicas y también a la jardina, de la mocha. ¡Suscríbete al canal! 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 San Marano Ahí para el amigo Me canta baile y baile Por esa noche Y le da tapón a la muestra A todos los jóvenes Mucha fila señor Mucha fila Yoli Yoli es aquí en Las Brisas Son 50 años Bodas de oro De los papás de Ernesto Hurtado A ver el propietario Por ahí Un Toyota color negro Que nos haga el favorcísimo Por ahí de pasar a moverlo Estás trovando por ahí La subida por ahí De un vehículo Propietario de un Toyota Toyota color negro Por favor de pasar a moverlo Antes que se lo lleve La grúa Salen bien cara Las multas ahorita Así que Vamos a ver si está por ahí Propietario Y pues seguimos avanzando Y pues seguimos avanzando con más de la música Seguimos invitando a todos los vecinos Esta noche Hombre Véngase a bailar Que eso está empezando Esto apenas está iniciando Esta noche Por ahí estuvieron varios amigos Por ahí Nuestros paisanos Por ahí de control Tamaulipas Para los duendes Grupo unicornio Por ahí un rato más Llegan por ahí Los poetas locos La música Música retro Para toda la gente Que le gusta bailar Disfrutar de la música retro Original Y de aquí de Matamoros Tamaulipas México Para todo el mundo Esta noche Bueno Bueno Ya le perdí la cuenta Dande Vi una camisada Linda era Ernesto Y yo pensé que era De los temas de recuerdo ¿Y quién se acuerda de esto? ¡Eh! ¡Eh! Ay yo soy El Kipiripao Y aunque no soy Mudo y carita Ha de ser por mi sabor Mi muñequita Que me dicen Mi guayabita Ay yo soy El Kipiripao Y aunque no tengo Mucho fe Yo no sé Por qué será Mi muñequita Que me siguen Las mujeres Si me dicen La guayaba Kipiripao Si me dicen La guayaba Kipiripao Que yo tengo Lo que quiero Kipiripao Que yo soy El que las quiere Kipiripao Música 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 Yo no tengo carro del año Mucho menos un gran margen Hoy apenas tengo un botuaje Y lo compré para ti Yo no tengo carro del año Mucho menos un gran margen Hoy apenas tengo un botuaje Y lo compré para ti Si me dicen la guayaba Kipiripao Si me dicen la guayaba Kipiripao Que yo tengo Lo que quiero Kipiripao Que yo soy El que las quiere Kipiripao Música 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 Yo soy Música Música Y aunque no soy muy carita Hace ser por mis amor Mi muñequita que me dice Mi guayaba Música Yo soy Música Kipiripao Y aunque no tengo Mucho fe Yo no sé Por qué será Mi muñequita que me sigue En la mujer Si me dicen la guayaba Kipiripao Si me dicen la guayaba Kipiripao Que yo tengo Lo que quiero Kipiripao Que yo soy El que las quiere Kipiripao Música 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 Yo no tengo carro del año Mucho menos un gran marquín Mucha pena Tengo un formaje Y lo compré para ti Yo no tengo carro del año Mucho menos un gran marquín Hoy apenas tengo un postaje Y lo compré para ti Que me dicen la guayaba Kipiripao Que me dicen la guayaba Kipiripao Que yo tengo lo que quieren Kipiripao Que yo soy el que las quiere Kipiripao 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 Minera se va Kipiripao 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 Seguimos avanzando con más de la música en el medio tropical La música del recuerdo, música que nunca puede Sigue por ahí moviendo a la gente a bailar Sigue llenando pistas Seguimos con más de la música Se conviene un grupo unicornio Es por el amigo, hombre Que anda baile, baile, andas necesitando temas por ahí Ahorita lo complacemos, por supuesto Un saludazo allá para el choche por ahí Eh, que ole, no se acuerda de mí, dice Ahí está, el saludo Ahí para el choche y su pandilla Ah, bueno, eso Vamos a enviar un saludito para Mari Bessendi Un saludito muy especial Saludos, por supuesto, esta noche nos acompaña Hay para Molano Hay para los amigos Molano también Hay para los amigos también por ahí Los Poetas Locos Que un rito más por ahí se presentan Un rito más se presenta por ahí la música de Los Poetas Acá para el ingeniero también Que le está echando buenas Acá para el amigo Lalo González Y vamos a más de los temas del recuerdo ¡Chau, chau! ¡Suscríbete! 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 Tuvo 500 pesos Y seguimos el camino a Roma Santa Marta Yo fui contenta y va tomando rol Y seguimos el camino a Roma Santa Marta Te vas pensando solo en mi amor Y seguimos el camino a Roma Santa Marta Óyeme y maldito porque se quedó Y seguimos el camino a Roma Santa Marta Y el empresario que no nos pagó Vampiro se acercó y le dijo buena noche Señora donde sigue usted no puede llevar Somos de unicornio y vamos para Matamor Y de favor le pido cuánto nos va a cobrar Y el señor le contestó Los de lejón robó mil pesos A recaer una revampita Por fin le tuvo 500 pesos Y seguimos el camino a Roma Santa Marta Yo muy contenta y va tomando rol Y seguimos el camino a Roma Santa Marta Te vas pensando solo en mi amor Y seguimos el camino a Roma Santa Marta Óyeme y maldito porque se quedó Y seguimos el camino a Roma Santa Marta Y el empresario que no nos pagó Vampiro se acercó y le dijo buena noche Señora donde sigue usted no puede llevar Somos de un conjunto y vamos para Santa Marta Y de favor le pido cuánto nos va a cobrar Y el señor le contestó Que se quedó Y seguimos el camino a Roma Santa Marta Y el empresario que no nos pagó Y seguimos el camino a Roma Santa Marta Y seguimos el camino a Roma Santa Marta Ok, bueno, seguimos avanzando Más de la música Más de la mente tropical esa noche En las que un meta el recuerdo por ahí El grande, el gigante de Matamoros De la Rela 7.4 Más de la música Andale, por ahí claro que sí Continuamos con más ambiente Más ambiente por ahí Para que sigan bailando No se me sienten Arriba Ok, bueno, seguimos avanzando Más de los temas Por ahí tropical esta noche Ahí para todos los amigos Hombre, para la parejita Que se animó a bailar Un saludo muy especial De parte de sus amigos Grupo Unicornio Muchas gracias por bailar Nuestra música Ernesto Ernesto Seguimos avanzando Más de la música En la mente tropical Ahí para todos los amigos Que van llegando Para ahí Para todos los vecinos Hombre, seguimos enviándoles Por ahí la De acordar la invitación Véngase a bailar Véngase a disfrutar Esta noche Dominguito Por aquí con la familia Brutado Estamos celebrando Por ahí el 50 aniversario Por ahí De los señores padres Por ahí Los gran amigos Por ahí Ernesto Ahí para el señor Resultado Claro que sí Todas las bonitas Familias Claro que sí Para nuestra amiga Verónica Matira Claro que sí Gran amiga Claro que sí A la que apreciamos Mucho también Claro que sí Mundo Pegacero Igual a ustedes Gracias Mundo Pegacero Mundo Pegacero Mundo Pegacero Mundo Pegacero Mundo Pegacero En Medico Hay doña buena la que vi Paya en la esquina Tiene una pata de palo Mírala como camina Se levanta Muy de madrugada Moviendo la escoba Báila que báila Hay doña buena la que vi Paya en la esquina Tiene una pata de palo Mírala como camina Se levanta, muy de madrugada, volviendo la escoba, báilala que báilala, ay doña Juana, báilala que báilala, ay Juanita, esa es la que goza, ay doña Juana, báilala que báilala, ay Juanita, esa es la que goza. Doña Juana, que báilala que báilala, ay doña Juana, 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 báilala que báilala Báilala que viva, ya que esquina tiene una pata de palo, mirela como camina. Se levanta, muy de madrugada, moliendo la escoba, báilala que báilala. Ay, doña Juana, báilala que báilala, ay, Juanita, bózala que gózala. Ay, doña Juana, báilala que báilala, ay, Juanota, bózala que gózala. Ay, doña Juana, báilala que gózala. Ay, doña Juana, báilala que gózala. Ay, doña Juana, báilala que gózala. bailando, disfrutando de esa noche de domingo. Véngase a bailar, véngase a disfrutar. Venga. A ver, vamos a ver. Quiero el reggaetor, el amigo. Eso. Para abajo. Un pasito para abajo. Para abajo. Para abajo. Un poquito para arriba. Para arriba. Para arriba. Vámonos con más de la música, más de la cumbia. ¡Nos vemos en la cumbia! ¡Ben, ojo! ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video Andando yo en la batalla Llegaron una chiquilla Me invitaron a la playa Nos fuimos a la coquilla De la boquilla nos fuimos Todos, todos a bailar Y bailando amanecimos Hasta decir ya no más No, no, no Que no quiten el peligro Me lo vuelve a repetir Porque está muy sabrosito Y yo no me quiero ir Así no más, ay, así no más Un pasito adelante Y otro para atrás Así no más, ay, así no más Un pasito adelante Y otro para atrás Zanillar, zanillar, zanillar Zanillar, zanillar, zanillar La alegría se le refleja, tiene ganas de bailar Pero no tiene pareja, que separe la gojita Para que baile con el flaco, y si la besan la boca Le dará un tacón, tacón, no, 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 no me quiten este disco Me lo vuelve a repetir, porque está muy sabrosito Yo no me quiero ir, así nomás, ay, así nomás Un pasito adelante y otro para atrás Así nomás, ay, así nomás Un pasito adelante y otro para atrás Tania Tania Taniata, taniata, taniata... La que está sentada allá La alegria se le refleja Tiene ganas de bailar Pero no tiene pareja Que separe la gorrita Para que baile con el flaco Y si la besa en la boca Le dará un tango natural No, 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 no me quiten este ritmo Me lo vuelve a arrepentir Porque está muy sanosito Y yo no me quiero ir Así nomás, ay, así nomás Un pasito delante y otro para atrás Así nomás, ay, así nomás Un pasito delante y otro para atrás Tan, anya, tan, anya, tan, anya, tan, yata ! Andale por ahí Claro que si el ambiente es tropicalero Gracias, gracias Ok, bueno pues esto fue por ahí La presentación de nuestro grupo Unicornio esa noche Ahí van a ser los amigos Por ahí grandes músicos Por ahí nuestros amigos Por ahí están locos Se están preparando para subir al escenario Con toda la música retro 100% matamorense esta noche Ahí para tus paisanos también De poner el control de Tamaulipas Los vendes Ahí para toda la familia Luego un saludito muy especial Por supuesto esta noche Sigue por ahí Claro que si después del tema Por ahí viene la siguiente agrupación Prepárense por ahí ¿De acuerdo? De acuerdo... ¡SUSCRIBETE! ¡Gracias!